J.K. on the beat bro Ha pasado mucho tiempo desde que yo expreso un sentimiento Y la verdad pues he cambiado tono y muchos elementos Amistades me han perdido por sus mal comportamientos La razón por mis lodos y la forma en que yo me adviento Soy el mismo triunfador sin que me den un pinche premio Ser real hasta la tumba es algo que no tiene precio Mi forma de vestir y platicar no es un misterio Que si no es de los billetes entonces no es nada serio Si tienes mucha feria pues nada se te complica Cuando no tienes nada todo el mundo te critica En cualquier vecindad mis amistades se duplican Porque escribo mis rolas con palabras que justifican La ley de la vida es más dinero menos amigos Me dijo mi tío fumándose su cigarrillo La vida es muy fría pero aún nunca me abrigo Ando caliente cargando unos tiros para tu ombligo Cara de humilde pero no cara de wey Ando con vieja en la playa tomando un agua de mamey Favores nunca pido así que yo no le debo a nadie Ya sabes tranquilo que esto si se pone grave Me he caído aprendiendo a volar No le di la importancia al detalle Pa' luego es tarde arreglo mi desmadre Y es que no permito que el miedo haga hambre Sé muy bien de lo que soy capaz Por mi cuadro que corra la sangre Sin tanto alarde va a desconocerme Cuando le encandile la chispa que le arde No va a conocerme Campanas que suenen La envidia con boca que trague mi pene Sonrisa pirata quijada que truene El pez por la boca de un hombre con hambre Que lance la piedra sin mismo engañarse Sus manos que alce bien arrinconado Su mal ocultarse le pongo coraje Ni tregua ni chance joder me hasta alcance Cara de humilde pero no cara de wey Ando con vieja en la playa Tomando un agua de mamey Favores nunca pido así que yo no le debo a nadie Ya sabes tranquilo que esto si se pone grave Cara de humilde pero no cara de wey Ando con vieja en la playa Tomando un agua de mamey Favores nunca pido así que yo no le debo a nadie Ya sabes tranquilo que esto si se pone grave Tomando un agua de mamey